Ojalá que nosotros nos lleváramos a la documentación antes. El mensaje es, ponle obstáculo al trabajo de la fiscalía. Una jugada decisiva con la que Mosa evitó la derrota ante vial. Defenderle mis acciones a la corporación. ¡Nosotros están temblando! Alerta de tsunami, prepararse. Un sismo de considerables proporciones. Para informarles sobre el fallecimiento de Agustín Eduard Eastman a los 89 años. Las víctimas serían contactadas por una página web rusa. Hasta llegar a la etapa 50, que es terminar con su vida. Propuso reducir a 15% los impuestos de las empresas. En lo que no se paya las arcas públicas, será invertido. Llamó traidores a los involucrados. Pido perdón a todos los chilenos. Y en especial, a los verdaderos carabineros. Hasta el final con la candidatura. La timonel falangista no parece estar dispuesta a ceder. ¡Suscríbete al canal!